Oígame compadre, es la ley de Dios Oígame compadre, es la ley de Dios Que se muere uno, pero no hacen dos Que se muere uno, pero no hacen dos Hay que gozar, hay que vivir, hay que beber Hay que gozar, no te afanes mucho, vive tu vida tranquilo No te afanes mucho, vive tu vida tranquilo Que después cuyo se muere, no vale ni un kilo Que después cuyo se muere, no vale ni un kilo Hay que gozar, hay que vivir, hay que beber Hay que gozar Todo doliente ya no llora, se acabó esa moriqueta Todo doliente ya no llora, se acabó esa moriqueta Ahora se van por la barra, a beber cerveza Ahora se van por la barra, a beber cerveza Hay que gozar, hay que bailar Ahora se van por la barra, hay que vivir, hay que gozar Oígame compadre, es la ley de Dios Oígame compadre, es la ley de Dios Que se muere uno, pero no hacen dos Que se muere uno, pero no hacen dos Hay que gozar, hay que vivir, hay que beber Ahora se van por la barra, hay que vivir, hay que beber Ahora se van por la barra, se acabó esa moriqueta Ahora se van por la barra, se acabó esa moriqueta Ahora se van por la barra, se acabó esa moriqueta Ahora se van por la barra, se acabó esa moriqueta Ahora se van por la barra, se acabó esa moriqueta Gracias.